Sí, tal cual decía Noe, primero reconocer que somos analfabetos emocionales, nadie nos enseñó ni sobre los nombres que tienen las emociones, ni cómo registrarlas en el cuerpo y mucho menos cómo gestionarlas. Entonces, la emoción del miedo es una emoción al igual que todas, que siempre nos trae información y todas las emociones son válidas y valiosas, porque esa información, si la sabemos escuchar, nos permite tomar decisiones y cuidar nuestra salud, no solo nuestra salud, también las relaciones, porque no se trata solo de cuidarme a mí, sino si yo no tengo un buen registro de cómo me siento, tampoco tengo mucho registro de cómo llego al otro y cómo reacciono ante ese otro. El miedo es una emoción que a veces está camuflada como mucho enojo, entonces a veces me pasan las empresas que personas que están muy reactivas, muy irascibles, en realidad tal vez tienen miedo de una consecuencia económica o que los echen o que parte de la ineficacia de un compañero le traiga una problemática. Entonces, el miedo a veces, digamos, no está enmascarado como miedo, a veces está teñido de otras emociones. Entonces, lo importante siempre es, en primer lugar, reconocer que no sé cómo me siento, porque si no declaro que no sé, tampoco voy a indagar en ver cómo aprendo esto de registrar cómo me siento. Y como decía Noé, en un mundo que nos invita todo el tiempo a estar en actividad y en movimiento, parar un ratito y hacer como un escaneo en el cuerpo y ver cómo tengo la respiración, cómo si me duele el estómago, si me duele la cabeza, cómo tengo los hombros, si estoy muy cargado, parecería ser que no hay tiempo. Entonces, la enfermedad, lamentablemente, muchas veces es la oportunidad que nos da el cuerpo físico de decir, bueno, si no paras por las buenas, vas a parar por las malas, ¿no? Entonces, bueno, es una emoción que a mí me gusta mucho trabajar, porque si la aprendemos a integrar, es una emoción que nos permite principalmente cuidar nuestro cuerpo físico, pero también nos permite mucho cuidar nuestras relaciones. Porque desde el miedo hacemos un montón de líos, un montón de líos. ¿Es una sintomatología? ¿Es una sensación? ¿Cómo se define? ¿O cómo lo puede definir uno en cada organismo? Mira, hoy vamos a conversar un poco sobre eso. En realidad, el miedo justamente es haber perdido, yo digo, como la verdadera conexión de lo que la vida es. El miedo es como, si yo lo tuviera que definir, es por un lado una emoción, pero también es una conversación. Por ejemplo, la manera que vos tenés de encarar la vida, tal vez es diferente a la manera que tiene Noe, porque las conversaciones que vos integraste cuando eras pequeño sobre cómo era la vida, quién eras vos, qué era para vos el trabajo, todas esas conversaciones internas fueron configurando una actitud ante la vida. Hay personas que todo lo viven desde el miedo, y hay personas que lo viven desde la confianza. No sé si te habrá pasado, pero tal vez te cruzás con alguien y le pasó algo y le dices, bueno, de esto seguro que algo voy a aprender. Y otros lo viven como un súper drama. Eso tiene mucho que ver con cómo se configuró esa personalidad en esa primera infancia. Y lo que tiene de súper alentador esto que te estoy compartiendo, es que se puede salir de ese formato de miedo. Yo pude haberme criado en una casa donde todo era peligroso, donde tener cuidado con esto. De hecho, las mamás estamos todo el tiempo hablando desde cuidado, fíjate, te vas a golpear, te vas a caer, no toques eso, te vas a quemar. Entonces, todo lo que le vamos mostrando al niño es peligro. Entonces, si yo tengo una conversación todo el tiempo desde el peligro y desde el miedo, obviamente es un niño que no va a tener confianza, ni en el mundo ni en sí mismo. Entonces, construir eso es como empezar a borrar todo ese discurso que tenemos muy metido en nuestro ADN y empezar a crear una nueva conversación. O sea, hay que tratar que el miedo no se constituya en un estilo de vida, en definitiva. Claro, y de hecho, fíjate que inclusive en la pandemia, ¿no? Cómo la conversación del miedo o la no conversación de miedo marcó cómo la persona vivía el estado de pandemia. Había personas que te decían, bueno, la verdad que agradezco tener una casa, que puedo estar con mis afectos, que estoy sano. Y otras personas lo vivían, iban a los supermercados, se hacían racia y se llevaban todos los papeles higiénicos. Y bueno, lo vivía desde un espacio de mucho terror, porque el miedo es como lo más leve. Hay personas que tienen pánico, hay personas que tienen terror. También las emociones, también hay que aprender que tienen tonalidades. No es lo mismo estar enojado, molesto, furioso o con bronca. ¿Sí? Entonces, es como aprender, es como volver a alfabetizarnos. El tema de la gestión emocional es compleja, porque los adultos, como nos vemos en un cuerpo grande, nos parece que sabemos. Entonces, que alguien te diga, es que no sabes nada. Y es aprender de cero, es como ponernos en esta actitud de apertura, decir, tengo que aprender, como si fuera un niño, un abecedario nuevo. Y sin necesidad de apelar a la farmacología, en este caso. Es que justamente, yo creo que el fármaco es una muleta, que te puede ayudar un tiempito hasta que se reconstituye el hueso. Pero vos no podés vivir con muletas. Es como si cuando éramos niños, nuestra madre siempre nos hubiera tenido de la mano y tenemos 25 años y seguimos caminando con mamá de la mano. Entonces, el fármaco te ayuda a que vos puedas como estar un tiempo acompañado, pero después tenés que ver cómo haces para aprender a caminar sin la muleta. Y eso, necesariamente, es un viaje al interno. Necesariamente es un viaje a conocerme, a ver qué quiero de mi vida. Hay muchas personas que tienen miedo porque están en vidas que no eligieron. Están en vidas que, vamos a decir así, fueron como colocados. La sociedad, la familia, lo que hay que hacer. De hecho, en el caso particular de las mujeres hay un montón de, vamos a decir así, de mandatos que tenemos que deconstruir. Tenés que ser buena madre, tenés que ser buena hija, tenés que ser buena profesional, tenés que estar flaca, tenés que tener, no sé, marido. Pero, entonces, todo eso tenés que nos tiene en una urgencia de absoluta desconexión con cómo nos sentimos. Hay que hacer. Pero el hacer, a veces, está muy divorciado del ser. Y no me pregunto qué quiero. No sé si le pasará a Noe, pero muchas mujeres vos le decís, ¿pero vos qué querés? Y la respuesta es, no tengo idea, siempre hice lo que quisieron otros. O sea, sé muy bien lo que necesita mi marido, lo que necesitan mis hijos, lo que necesitan mi jefe, pero no tengo idea de lo que yo necesito. Y, entonces, al principio da mucho miedo no saber. Lo importante es saber, y creo que este es el mensaje, que esto se puede revertir, ¿no? Se puede revertir. Necesariamente tenemos que tomar la decisión de ocuparnos. No va a venir el ángel de la guarda y nos va a incorporar la información. Es un viaje que podemos decidir hacerlo. Es un viaje que puede costar al principio, pero cuando uno lo emprende, realmente abre muchas posibilidades. Y uno puede empezar a construir una vida muchísimo más plena, muchísimo más calma, muchísimo más conectada con nuestra voz interna, no tanto con los discursos ajenos. Entonces, el miedo es una emoción que cuando aparece, como es difícil escapar, porque cuando te toma, te toma. Es una emoción que nos abre grandes posibilidades de empezar a diseñar una vida que realmente nos puede hacer muy felices.